Hoy con nuestras manos podemos palpar Al verbo de la vida que entre nosotros está Así como en el monte de la transfiguración Conforme a esa escritura ha venido el Señor Hoy yo le canto a mi amado Rey Que ha venido por segunda vez Y proclamamos con grande alegría Que está entre nosotros con Moisés y Elías Te hemos proclamado, oh Rey de Salem Santo de los santos, gran Melquisedec Pero de los sabios tú te has escondido Y te has revelado a tus elegidos Hoy yo le canto a mi amado Rey Que ha venido por segunda vez Y proclamamos con grande alegría Que está entre nosotros con Moisés y Elías Eres Rey de Reyes, Hijo de David Con voces de júbilo cantamos a ti En este gran día de tu visitación En tu santo trono, glorioso Señor Hoy yo le canto a mi amado Rey Que ha venido por segunda vez Y proclamamos con grande alegría Que está entre nosotros con Moisés y Elías Te hemos proclamado, oh Rey de Salem Santo de los santos, gran Melquisedec Pero de los sabios tú te has escondido Y te has revelado a tus elegidos Hoy yo le canto a mi amado Rey Que ha venido por segunda vez Y proclamamos con grande alegría Que está entre nosotros con Moisés y Elías Eres Rey de Reyes, Hijo de David Con voces de júbilo cantamos a ti En este gran día de tu visitación En tu santo trono, glorioso Señor Hoy yo le canto a mi amado Rey Que ha venido por segunda vez Y proclamamos con grande alegría Que está entre nosotros con Moisés y Elías Y está entre nosotros con Moisés y Elías Que está entre nosotros con Moisés y Elías Que está entre nosotros con Moisés y Elías Que está entre nosotros con Moisés y Elías